Nada te prometo Porque nada tengo Quiero que conozcas toda la verdad Yo nací de pobre, así hizo el destino Mas también los pobres tienen derecho de amar Tienes que quererme sin mirar los trapos Que cubren mi cuerpo y la vanidad Yo te entrego mi alma entera y desnuda Y prometo amarte con sinceridad Amor de pobre solamente puedo darte Amor de pobre con orgullo y humildad Si te interesa mi propuesta de cariño Decide ahora porque ya no aguanto más Amor de pobre no es mentira ni pecado Es la más linda intención del corazón Si te decides a quererme te lo juro Voy a quererte con cariño y mucho amor Amor de pobre con orgullo y humildad Oye, que palabras Que palabras da más mil para el pobre ¿Por qué no? También los pobres tenemos derecho de amar Amor de pobre solamente puedo darte Amor de pobre con orgullo y humildad Si te interesa mi propuesta de cariño Decide ahora porque ya no aguanto más Amor de pobre no es mentira ni pecado Es la más linda intención del corazón Si te decides a quererme te lo juro Yo voy a quererte con cariño y mucho amor